puedes trabajar como tutor hoy y en el hospital que a nadie le importa pero antes a recoger las verduras más importante muchísimo más donde va a parar me estoy preparando muchísimo para ir a por adachi súper súper al máximo vamos muchísimo y plantaremos paprika que es lo último que me queda debería comprar más verduras pero así debería comprar más verduras no hay nada malo por comprar más verduras no se pueden tener suficientes verduras nunca jamás pero vamos a suponer con qué gente puede estar siquiera debería cambiar esto espera un momento puedo salir por la noche porque no estoy saliendo por la noche tengo algún modelo que nuevo que pensaba que si no o tengo mi amoto mierda aquí en cambio el modelo verde está viejo ya a nadie le interesa a moto fantástico monta gato vámonos los dos juntos conduciendo hasta el horizonte y comprar verduras mañana que no se me olvide la lista la compra vamos a ver con quién podemos quedar si está yumi va a ser bueno porque va a subir pero por otra parte de que estoy hablando podemos hacer de tutor así que no he dicho nada tutor no hay más opciones puede que haya más opciones no hay más opciones tutor además está a punto de subir tutoria sasú necesito hacer que esta frase tenga el mismo significado que la que tienen el ejemplo de aquí es bueno a empiezas a explicar la frase de una forma fácil de entender y a tomar té perdemos más tiempo tomándote que enseñándote nada pero la gente que crece hablando un a la gente que crece hablando en un idioma distinto acaban pensando en su idioma nativo verdad eso es divertido a veces no te voy a decir hay casos en los que pensar en inglés eso es divertido va a haber una feria conmemorando el aniversario de mí de la fundación de mi escuela así que había una discusión sobre como nuestra que iba a hacer nuestra nuestra clase y y todas las chicas empezaron a hacer ruido que fueron una molestia no te uniste a ellos deja de ser antisocial copón fueron todos una molestia y desearías que estuvieran todos muertos menos tú eres tú el auténtico culpable puede que seas el auténtico culpable o no te uniste a ellos no te uniste a ellos y cámbiate el corte de pelo eso no puede ayudar sobre todo cuando llegues al instituto no es una buena opción de corte de pelo créeme no quise son todos tan estúpidos están en esa edad igual que tú eso no es cierto se está pidiendo que lo que lleguen al chiquillo es que madre mía es que además tiene orejas de soplillo le van a hacer así en las orejas también con una mano le cojean y con la otra le guiscan detrás de la oreja si es que me alope es el príncipe de inglaterra que está en esa edad o eso no es cierto todo depende del ángulo en el que lo mires estás creo que la frase era estás no están nada igual lo mismo da están o estás en esa edad se me ha olvidado ver qué opción realmente era solías pensar eso antes pero ahora no es lo que quieres decir así es como funciona ya no sé ni de qué estamos hablando o sea que sí la escuela es así todos los días o todo el día y cuando llego a casa mamá está siempre encima mío eres tan excelente puedes ser el número uno mamá está tan orgullosa de ti eres mi orgullo y alegría pero yo su parece preocupado solo vienes aquí porque te pagan verdad ya lo creo por supuesto esa solamente es una de las razones o eso eso no es cierto me cae súper bien chiquillo acollejeable porque te acollejeo y no puedes hacer nada para evitarlo por supuesto el dinero es el único motivo eso solamente es un motivo está el dinero y está el enlace social que voy a hacer contigo si no literalmente no vendría aquí o eso no es cierto técnicamente es la segunda está la pasta y está el enlace social el chiquillo nos importa cuatro mierdas porque seamos honestos la segunda opción y última es el enlace social si no y a lo mejor queremos trincarnos a la madre puede ser hay algo más si el enlace social es la tarta que hace mi madre que te da de comer que te siempre te da de comer verdad su se ríe no es tu enlace social puede que tu madre tal vez tu madre vete del cuarto tengo cosas que hacer hasta ahora todo lo que hacía es ir y volver desde casa a la escuela estoy esperando a ver a cuando vienes a enseñarme y tal de tutor parece que sus está abriendo a ti pero quieres que se abra la madre realmente tu relación ha mejorado nivel 6 esperaba un 7 me estáis defraudando enlaces sociales que no son gente de mi equipo aunque la gente de mi equipo también hay algo que todavía no entiendo puedes quedarte un rato más no págame tu enlace social ya he subido ya me tengo que ir has terminado el trabajo y 10.000 yenes si la tarta que nos comemos no nos comemos ninguna otra cosa digo chiquillo ponte a estudiar una tía en bici eso es nuevo oh buenos días anime kun por es por fin hora de luchar con el auténtico culpable por tercera vez porque ha sido el auténtico culpable ya tanta gente para ser honesta todavía estoy un poco sorprendida de que fuera dachi san pero no puedo perdonarle por lo que dijo o lo que ha hecho estás bien tenemos que ganar esta batalla nos preocupamos por ella o frase genérica el poder del compañerismo y todo eso realmente no va a cambiar nada ninguna de las dos opciones pero yo que sé son distintas wiii uno o dos es adachi baby tienes razón no lo llames mal estás bien tal vez oh si gracias por preocuparte por mi estoy bien estoy preocupada por nanako chan y no podemos dejar que haga lo que quiera adachi tenemos que poner fin a todo esto ¿verdad? por supuesto tío que corre no me falle nunca todos los días ah porque quiero decir vamos a dejar como fijos deportistas frente sonrisas hay evijara y los domingos añadimos a la abuela así que nada más que me pedáis salir por la puerta decir con quién queréis quedar y así no tardamos tanto en hacerlo pero hay clase ¿te lo puedes creer? uh se está haciendo frío de verdad según entramos en diciembre la niebla no se está despejando tampoco asegurados de manteneros sanos estaba viendo algo de televisión los osos polares sí que son activos incluso en el frío los esponjosos y adorables osos polares su... su pelaje no es realmente blanco ¿sabíais? no es cierto anime-kun parece feliz por algo no particularmente ¿sabes de qué color es un adorable y esponjoso osopolar? transparente yo diría que es blanca gris o negra la única que tiene sentido es transparente y creo que es porque creo que me acuerdo buen trabajo en realidad es transparente la... pelaje transparente refleja la luz que... que impacta con... con el pelaje haciendo que aparezca blanco para nosotros su piel es blanca sin embargo haciendo que... que absorban los rayos de sol con efectividad los animales están bien equipados para... pasarlo bien en el frío ja 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 Ha dado la respuesta correcta Mi conocimiento ha disminuido un poco más Gracias a mis estúpidos profesores Las claves han terminado por hoy Todo el mundo sigue queriendo ir a la mazmorra Pero yo les ignoro Como mejor puedo Y vamos ¿Con quién quedamos? Unos y tres ¿Ahora es cuándo? ¿Con quién quedamos? No hay deportistas Es viernes No hay frente Son dos opciones menos Así que alterar lo que fuerais a decir Ahí... Ahí Ebihara Ahí Ebihara sí que está ¿Qué cojo? Un segundo No me acordaba de que pasaba esto Cambio de planes Que les follen Gente del equipo Naoto Rise Puede que Kanji Solamente no puedo quedar con ellos el primer día Bestia la porra ¿Recordáis todo lo que dije antes? Era mentira Vamos a quedar con la gente del equipo Se acabó la democracia Un día de democracia Era fiesta nacional De repente volvió la dictadura Y con puño de hierro Seguiré decidiendo ¿Qué tenemos que hacer? Naoto Rise Kanji también Venga, ahí Ebihara también No, ahí Ebihara que te pueden dar por culo Y la gente de mi equipo deberían estar todos en este edificio Así que no hace falta ni salir Ni pienso salir Que hace fresco Que estamos en diciembre Copón Rise Rise iba a subir Naoto Puede que además Naotos Mira, Rise iba a subir Que le den Rise Oh, senpai Oh, parecí descansado Ya sé Hagamos algo juntos Un día de descanso es lo mejor que puedes hacer Para sentirte mejor Lo haremos Lo mejor que podamos Mañana Después de que hayamos Recargado las pilas hoy ¿Cómo suena eso? Bonita excusa para quedar conmigo No veo por qué no Tal vez seas capaz de Quedar con Rise y relajarte Si es el nivel 10 Relajarnos Relajarnos No Pasemos tiempo con ella Sin embargo Hay un sitio al que quiero ir Tu habitación Ok Lo del plan de relajarnos Del cigar de después Fantástico ¿Te gustan las vistas de meditación? Tu habitación ¿Has traído a Rise Por petición suya? ¿Te gusta la moto? Estoy actualmente en la habitación de Senpai Parece bastante limpia Para un chico de su edad Lo estás narrando No parece que haya nada tirado Que no quisiera que viera Ahora entonces ¿Dónde estarían Escondidas El asunto? Las Los bienes ¿Cómo es? Porque es la misma frase prácticamente Que me preguntó Josuke No estoy seguro De qué contestamos Pero la mercancía La mercancía Es como lo dije ¿Dónde estará la mercancía En cuestión escondida? Le preguntaré al Hombre en cuestión Así que ¿Dónde Las escondes? Si tenemos ¿Tiene a Rise en la portada? ¿A qué te refieres? ¿Quieres verlo? No tengo ninguna Lo cual honestamente No ha sido establecido Si sí Ni si no Es Lo Maravilloso De esta situación En esa época Los móviles No eran inteligentes Ni nada Ni podías conectártelo al cerebro Y decir Sorpréndeme móvil Y que ya Él mismo te mostraba Lo que fuera Todavía había que usar papel ¿A qué te refieres? ¿Quieres verlo? Oh No tengo ninguna ¿Quieres ver a Mara? ¿Quieres ver al Guardián? ¿A los dos? Empiezan a oler un poco Pero Se pueden usar Creo que ¿Quieres verlo? ¿Ah? Oh No ¿Por qué has preguntado Tom? Entonces Lo siento No es que Quisieras saberlo Solo que Me ha Me entró un poco de vergüenza Así que ¿Quisiste pasarme la bola Como quien dice Actuar todo confiada Para ver si me avergonzaba yo? Eh Joder Sería Abusón Eres un abusón Senpai Senpai Te vas esta primavera ¿Verdad? Pero En invierno hace frío Y a lo mejor Hay que acurrucarse Me he decidido Me he decidido Sobre una cosa Eh ¿Sabes? He pensado en volver al mundo del espectáculo Esta primavera Un año de descanso No está mal Soy Reset Después de todo Y cuando lo considero de esa forma Creo que puedo Pasármelo mejor Trabajando Sé lo difícil que puede ser para una estrella Volver Después de Una ausencia de todo un año Pero aún así Quiero empezar desde el principio ¿Recuerdas la carta que me dio esa carta? Lo haré para ella Para mi vieja manager Inoue-san ¿Recuerdas la carta Que La fan que me Dio esa carta Lo haré por ella Y por mi Antiguo manager Inoue-san Eso será si él quiere que vuelvas A lo mejor a estas alturas Ya eres arroz pasado Que sí Tú querrás Todo lo que quieras Pero El mundo del espectáculo Son mutuca huevos Más en Japón Que hay Idols Debajo de las piedras Por mi familia Todos tú Y por mí misma Los ojos De Riz Están Brillando Senpai Esto Quiero que lo tengas Senpai ¿Qué es? Exactamente Ah, una foto firmada Un poco pequeña Pero vale Supongo A lo mejor luego se vende Si vuelves En el mundo del espectáculo Y lo petas Luego la vendo Seguro que puedo sacar cuartos Con esto ¿Por qué te lo estoy diciendo a ti? A lo mejor te ofendes Da igual Tú eres Es la que tomamos En clase Parezco realmente normal ¿Verdad? Pero aun así Lo firmé Como Rizet Una Rizet Sin una sonrisa Falsa Senpai No Cometer el mismo error No hay tal cosa Como una yo Que no soy yo No Voy a salir corriendo No voy a intentar Ser alguien que no soy Hay ¿Hay selector de calidad hoy? Anda y veste a la porra Twitch hace lo que le apetece Podría haber subido la calidad Tengo una calidad de mierda El live stream Porque generalmente no lo tengo Pero Cosas que no importan Hay un montón de Rizet Dentro mío No voy a intentar cambiarlas Eso se llama Múltiple personalidad Pero bueno A lo mejor es la asesina Y no lo sabes Porque tienes múltiples personalidades Es una enfermedad Realmente En su lugar Intentaré Le haré saber a la gente Que esas Rizet existen Esa es la yo que quiero ser Y fracasarás en el mundo del espectáculo Por ello Porque la gente quiere lo que quiere Y le da igual Tus sentimientos Seamos honestos Pero te aumenta la persona Lo cual es bueno La fuerte determinación Le permite aceptar Y superar sus debilidades Ha despertado el auténtico poder De su corazón O algo así Escrito como una frase de verdad Pero dicho bien La persona de Rizet Ha renacido Y se ha convertido En un árbitro De fútbol Himiko Se ha transfigurado En Canceón Cosa que nunca jamás Conseguiré recordar Porque Himiko Era mucho más fácil De recordar Canceón Suena raro Suena Suena cáncer Es raro Esto significa que mis poderes han cambiado Sí, que te den algo cheto Que necesitamos cosas chetas Ya veo, me he vuelto un poco más fuerte Gracias a ti por estar conmigo ¿Senpai? Siempre Que me estés Mirando Lo de lo mejor que pueda Así que Bueno Estoy contenta haciendo Cualquier cosa Si eres tú el que estás conmigo Bueno Oh, venga He confesado a mi amor Cientos de veces en televisión ¿Por qué no lo puedo hacer en persona? Rizet Con la cara Roja No sabe qué decir Como tengamos que dar ideas Nosotros estamos perdidos El protagonista no habla Estoy segura de que podré aguantar Siempre que Me estés Mirando Porque Eres especial Para mí Puedes sentir el amor incondicional De Rizet Y ya van no sé cuántas Sientes un fuerte vínculo Entre tú y Rizet Ah, con que Vínculo fuerte Es lo que te pone Fantástico No pasa nada Podemos adaptarnos Ah, sí Enlace social Sube ya Quien le importa Bien Tú eres yo Yo soy tú Por amor de Dios Para un poco Estos vínculos genuinos No son tan genuinos Pero la arcana del amor Y tal Es buena El poder del amor Enlace ha llegado a su máximo nivel Has dominado el enlace social de Rizet Y un vínculo Podemos fusionar a Ishtar La diosa del amor No tengo ni idea de cuál es Rizet está ahora Completamente determinada Te ayudará cuando te Alcance un impacto mortal Fantástico Ese Rizet te revivirá De un impacto mortal Una vez por batalla Eso está bastante cheto Ya no me hacen falta homúnculos No importa lo que haga Yo soy yo Puedo decirlo Segura ahora Y la fuerza para decirlo Eres tú el que la encontró por mí Madre mía El resto hablaban menos Vamos al tema Me va a gustar el yo Que has encontrado Después de todo Me gusta el tú Que la encontraste Sí Yo creo en ti Que crees en mí Y etc Ya nos lo sabemos todos Gracias Senpai Te amo Te amo Senpai sigue mirándome Para que no Me vuelva a equivocar ¿Estás Queriendome decir De alguna forma sutil Que lo grabemos? ¿Tenemos cámara? El móvil no tenía cámara Entonces tenía cámara Pero una mierda a lo mejor Mírame Sí, sí, sí Te gusta Llamar la atención En ti mucho, ¿no? Bueno Yo Nunca he pasado Por este tipo de cosas Así que Si esto fuera Un set de televisión Esto sería El final ¿Quieres que lo grabemos? Esto sería el corte Vamos Lo de cambiar de escena Así que ¿Qué se supone Que tengo que hacer Después de esto? Deja Tenemos experiencia Déjate llevar Pasaste un buen rato Con Rise Y A oscurecido Le acompañaste a casa En la primera chica Que abraza a ella Primero Mentira La abrazamos nosotros Para que esto pudiera pasar Creo Recordar Eh ¿Escuchas a alguien En la puerta principal? ¿Pedimos algo en Tanaka? Pedimos Un combo raro Efectivamente Porque ya no podemos pedir normal Podemos trabajar en el hospital hoy Pero No necesito Trabajar en el hospital Vamos a ver Si hay alguien Por ahí Además Paso de pescar No pienso gastar un día pescando Precisamente De ti estaba hablando Tu enlace social Ha subido Así que no va a volver A subir Mañana Así que por si acaso Mis compañeros de equipo Deciden darme una puñalada Trapera en la espalda Y no querer quedar ninguno Te guardo en la recámara Literalmente eres Mi última opción Oh anime kun Esta niebla es tan densa No Podía ver que eras tú Por un momento Voy de camino a casa Pero creo que el autobús Llega tarde por culpa de la niebla Pero no me apetece irme a casa Este es el momento perfecto Para encontrarme contigo Parece que Yumi no quiere irse a casa Tienes una persona Casualmente O sea que bien Oh mierda Hablando de todo un poco Tengo personas de mis compañeros Del equipo Uh Te voy a comprobarlo luego Gracias Quiero Hablar Para Despejarme La cabeza de cosas Te voy a comprobar Porque Naoto y Kanji Necesito sus personas Sus arcanas Me refiero Genérico 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 Gracias anime kun Ahora me encuentro un poco Mejor Parece que has sido capaz De ayudar a Yumi Tu relación Aumentará el próximo día Por si acaso Uy ya es tan tarde El autobús tendría que venir pronto Pero antes de eso Puedes tener esto Una medicina Eso no lo necesita tu padre Deja de robar cosas del hospital No es mucho Pero gracias por hoy Buenas noches Te despides de Yumi Y te vas a casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video